Tres hombres fueron capturados el año pasado como presuntos integrantes de una banda de apartamenteros. Sus imágenes salieron en la prensa y en la televisión, identificándolos como peligrosos criminales. Pero antes de 24 horas quedó claro que todo había sido un error. Le dijeron que se fueran para sus casas y que perdonaran, pero nadie le responde por el injusto escarnio público al que fueron sometidos. Por eso ellos dicen... ¿Qué tal esto? El 6 de agosto del año pasado parecía ser un día normal para Jorge Ramírez, Efraín Piñeros y Julián Places, tres amigos de toda la vida. No se imaginaban que por cuenta de un trasteo se convertirían de un día para otro en la banda de apartamenteros Los Cuchos. Mientras Jorge y Julián le ayudaban a su amiga a organizar el apartamento, Efraín y Diana fueron a comprar algo. Aquí más o menos como a dos cuadras donde queda un polideportivo, nos intercepta la policía una moto con dos policías y me dicen que una requisa, le dije con mucho gusto. Yo llegué y saqué los papeles y ellos se dieron cuenta que yo tenía unos dólares acá. Los policías revisaron la billetera de Efraín y luego le pidieron que abriera el baúl. Fue cuando encontraron la chaqueta tal cual como está ahí y dijeron que nosotros éramos una banda de delincuentes que nos hacíamos llamar los Cuchos. La chaqueta azul que los policías encontraron pertenecía a un familiar de Efraín. Mi papá fue uno de los fundadores de la empresa de acueducto, mi cuñado, mis hermanos trabajaron allá. De inmediato los policías dijeron que se fueran para donde estaba el resto de la banda. Dos de ellos se subieron al carro de Efraín y los otros dos se fueron en moto. Dos policías subieron al apartamento y dos se quedaron con nosotros afuera, en la entrada del edificio. Los policías que subieron al apartamento de Diana Loreña llegaron a preguntar dónde escondían las armas y después quisieron negociar. No, nosotros sabemos que ustedes son apartamenteros y a ver cómo cuadramos, nos decían a ver, hablen a ver, o sea tratando de decirnos que les diéramos dinero. Según estos policías, Jorge, Julián y Efraín se uniformaban con chaquetas del acueducto para robar apartamentos, técnica que ya ha sido utilizada por bandas de apartamenteros. Se les sorprende en el interior de una residencia y encuentran igualmente una chaqueta del acueducto que es la que en oportunidades quienes no hacen parte de las cuadrillas formales del acueducto utilizan de pronto para engañar y con ello penetrar fraudulentamente a las residencias. Con ese argumento se los llevaron para el CAI del barrio Diana Turbay. Una vez allí los metieron al baño y les hicieron una proposición más concreta. A ustedes les va a salir barato, dos millones de pesos y se van. Ellos no aceptaron y alegaron que eran inocentes, entonces los sacaron del baño y les tomaron algunas fotos. Yo le dije a usted, ¿por qué nos va a tomar fotos? Dijo, es un registro que se hace normal, siempre lo hacemos. Y de la estación los llevaron a la URI de Tunjuelito. Nos bajaron, nos reseñaron, nos tomaron huella, nos pusieron ese número aquí, nos tomaron fotos. Después de varias horas de ser considerados como la peligrosa banda de los cuchos, el juez encargado no encontró razones para sindicarlos. Pero no los podemos dejar ir a esa hora porque es responsabilidad en nosotros lo que les pase a ustedes. A las seis de la mañana les devolvieron el carro y la chaqueta y los dejaron ir. Unos días después la noticia de su captura fue publicada en un periódico de Bogotá. Llaman a mí y me dicen que a ustedes lo sacaron por noticia que cayó una banda de apartamenteros. A mí me dio mal genio. Y lo primero que les dije yo los voy a demandar. Jorge Ramírez presentó una queja que fue atendida personalmente por el general Palomino. Queja que es tramitada a nuestra unidad de disciplina y también a la justicia penal militar para que se adelante la investigación. Y les dije a ellos, bueno y cuando, yo quiero verme con los policías. Dijo ellos deberían estar aquí hoy, mira aquí los citamos. Quince días después volvieron a citar a los policías, pero estos nunca se presentaron. Según Jorge, los policías siguen trabajando. Y Ana me dice que los ha visto patrullando por donde ya viene. Por eso es que ya tiene temor. Y la información que tanto daño les ha causado no ha sido rectificada. Yo tenía un negocio aquí arriba como a dos cuadras de, en ese tiempo de comidas. Aquí en el tercer piso tenemos un taller de estampado. Y la gente, ay que cayó, y los amigos que van de apartamenteros, desde ese momento se me cayó un negocio. Nunca había visto que fuera un problema tener una chaqueta guardada en el cajón de mi carro. Es más, no la estaba utilizando. Mientras ellos sí nos calificaron, nos dañaron nuestra imagen públicamente por radio, prensa y televisión, diciendo que nosotros estamos uniformados. Jorge, Julián y Efraín siguen esperando que se limpie su nombre. Ya que la verdadera banda que utilizaba uniformes del acueducto para robar apartamentos, fue capturada el pasado viernes por la policía. Ahora falta que los recién capturados tampoco sean los cuchos. Si usted tiene un caso para ¿Qué tal esto? Llámenos ya al 410-7236 de Bogotá o escríbanos a ¿Qué tal esto? arroba noticiasuno.com Nuestros periodistas investigarán. No olviden visitar noticiasuno.com Nos vemos mañana domingo a las 9 y media de la noche en Noticias Uno con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.